POSPOLÍTICO Fundadora de Volemos ¿Qué es Volemos para los que están viviendo? Y más fin de semana largo que se viene, Anita Bien, Volemos es un metabuscador de vuelos Como la palabra lo dice Es un buscador que permite Comparar ofertas aéreas Digamos, permite comparar un vuelo Entre, y sus características Entre varias agencias Entonces uno, por ejemplo, yo quiero volar A Brasil Y digo, bueno, a ver las ofertas que hay Y decimos, bueno, tenés vuelos destacados De 9 mil pesos, por ejemplo Entonces ingresás a la página Y ahí te indicamos Cuáles son las fechas Y qué agencias la tienen Digamos, por ejemplo, ingreso y veo Lo del vuelo a 9 mil Todas las agencias y las características de ese vuelo Entonces uno decide Si tiene escalas, cuántas escalas Y uno decide Si toma por escalas Si toma por precios Si toma el vuelo por agencia Porque a uno le conviene A uno le gusta O tiene oferta De su tarjeta, por ejemplo Yo quería preguntar algo muy básico Digo, ¿cómo surgió Y cuándo surgió Volemos? Bueno, Volemos surgió hace aproximadamente 4 años Van a ser ahora en diciembre Surgió en búsqueda de un vuelo De mi amigo y socio Diego Él estaba Mal Diego Que no quiso venir Eso ya después lo buscaba Eso lo borro en persona No podía, no podía Bueno, buscando un vuelo a México Pensé que era a México Y no le convencía El tema del costo Digamos, sería muy caro Y entonces Volviendo de un viaje Justo tuvo Un problema Que no pudo viajar Tuvo ahí una escala Que tuvo que esperar Y aprovechó ese tiempo Para pensar Cómo hacía Él es programador Y es Desarrollador multimedial De qué manera podía ver De conseguir Un buen vuelo Entonces empieza a hacer unos atajos Y consigue A mitad de precio Un vuelo Y ahí O sea, pará, pará ¿En la escala en dónde? ¿En Lima? ¿En dónde estaba? Estaba en Uruguay Estaba en Uruguay El tipo sentado en la escala Esperando Pensó, crañó Cómo conseguir vuelos más baratos Y demás Sí, en realidad Empezó a hacer unos atajos Y encontró un vuelo A mitad de precio Y Flasho Quedó como Como loco Dijiendo Bueno, esto no puede quedar así Tenemos que hacer algo Y ahí es que Bueno, me llama Nosotros ya hemos trabajado juntos Varios proyectos Y bueno, yo soy diseñadora Dijimos Viene con esta idea Y me dice Mirá, me pasó esto Encontré un vuelo A mitad de precio Sería genial Que podamos hacer esto También para otras personas Que están interesados Viajeros Están interesados en viajar Y que están buscando Y quieren conseguir vuelos más baratos Bien, yo quería preguntar Digo Más allá de ese proceso Digo ¿Te acordás cuando fue Ese primer día Que pusieron la página online Y dijiste Estamos Acá estamos? Sí Sí, sí, sí Sí Bueno Uno cuando Cuando proyecta También con ese miedo De cómo va a salir Pero bueno La realidad es que Era un producto Que sabíamos Que podíamos extender En el tiempo Y rediseñarlo Y incorporarle más cosas Como en el caso No sé De hospedajes De no sé Ofertas Y promociones De no sé De telefonía La idea La idea es que Volemos No solo sea Un mega buscador De vuelos Sino también Que sea una Una plataforma Donde vos podés Encontrar la mejor opción Para tu viaje También Yo pensaba Digo Los destinos Que hay en Argentina Que por ahí Muchos no se conocen Y digo ¿Qué lugar Recomendás O qué oferta O promoción O decimos Bueno Métanse en Volemos Busquen este lugar Que está buenísimo Para conocer Y que por ahí La gente Busca No sé Brasil Uruguay Afuera del país Cuando acá adentro Hay lugares hermosos Sí, Argentina Tiene un montón De lugares Obviamente Hermosos Nada que envidiarle A otros lugares Ahora Hay muchas ofertas Para volar Al norte Por ahí Iguazú Es muy lindo El sur también Por ahí Sí Hay muchas ofertas Ahora para Iguazú Lo bueno es El tema De la conexión Que también Es un dato importante A la hora De buscar vuelos A ver ¿Cuál sí? El tema De los aeropuertos Alternativos Que uno Pueda ser flexible Con eso Para conseguir vuelos Baratos Por ejemplo Hay aeropuertos Alternativos Como Montevideo Que es Bastante cerca Tenemos Foz Que está cerca De Iguazú De acá una hora Más o menos Toma el avión A Iguazú Y de Iguazú Pasa Cruza Cruza a Foz A Foz Para conseguir Vuelos desde Foz Que salen muy baratos Más que nada Los de Brasil Que son de cabotaje Y también Chile Pero bueno Chile queda un poquito Más alejado Y ahora bueno Yo quería preguntar algo Que por ahí Para que la gente Tome conciencia Los egresados Que larga la UNLP A la calle Más o menos Más o menos ¿Cuánta gente Sigue este emprendimiento De Volemos En las redes sociales? Tenemos muchos seguidores Tenemos muchos seguidores En Twitter Tenemos más de 90 mil Tenemos en Facebook Más de 40 mil Y bueno En Instagram Hace poquito Que estamos moviendo Y tenemos aproximadamente 8 mil 8 mil 8 mil Y para que la gente Tome más conciencia Digo Mensualmente ¿Cuánta gente ingresa A Volemos? Digo ¿Tienen una métrica de eso? Sí Es variable Es variable Porque depende también De las fechas Y depende también De las ofertas Porque a veces Salen ofertas Que son extremadamente Baratas Que a veces son errores A veces son ofertas Porque quedan pocos Lugares en los vuelos Y largan Tienes que estar atentos Promociones terribles Pero terribles Una vez me acuerdo Surgió una promoción De Estados Unidos 3 mil pesos Cuba 2 mil 500 Una cosa Pero estoy hablando Del año pasado Y ahí explota Digamos Tenemos que estar Con los servidores A full Porque se nos cae La página De cómo la gente Explota Explota Son 100 mil personas 150 mil Sí, han ingresado Más de 100 mil personas ¿Usted tiene algún servicio De esto? Me quiero enterar De la oferta ¿Cómo ustedes avisan? Sí, tenemos diferentes Métodos Para que la gente Se pueda enterar De las ofertas Largamos Digamos Uno puede Suscribirse A las notificaciones En la web También largamos Newsletter Cuando hay ofertas Realmente destacadas Y bueno Y vamos avisando Por las redes También Constantemente Las ofertas Que hay Bien A ver No todo No todo es trabajo Envolemos No todo es trabajo ¿Qué lugares ¿Qué lugares has podido Conocer a partir De esta plataforma Que creaste Con tu socio? Y enganché Varias ofertas Enganché Una oferta Me acuerdo Me quería ir A otro lado Nada que ver Y sale una oferta Aruba Y re barato En ese entonces Era 7000 No Y nada Bueno La agarré Aruba Después República Dominicana También Que bueno Ahí fue República Dominicana La pude Hiciste una muy linda Travesía Por República Dominicana Sí Sí Porque ahí fue Salía desde Foz Hice esto de ir De volar a Iguazú Que hay mucha gente Canjea también Millas Que es muy Me acabas de dar una idea Sí A Iguazú De Iguazú Nos quedamos unos días Porque queríamos aprovechar También ese destino Eso es lo que siempre recomiendo Es que Uno aproveche las escalas Si las escalas son largas También Para conocer Ese lugar Claro Aunque sea por ahí No puede estar No sé Tres días Pero sí puede salir Y recorrer Y ver De qué se trata Ese destino Y bueno Nos quedamos ahí En Iguazú Después nos fuimos a Foz Y de Foz Nos fuimos a República Dominicana Y de República Dominicana Y le dimos Yo pensaba Que estamos en Fin de semana largo Alguna escapadita Que Por acá Que puedan encontrar Ahora en Bolivia Claro Que se puedan meter ahora Y algo de cerca De pocos días Sí Y puede ser Mendoza Puede ser Córdoba Córdoba estaba 900 Mil pesos Bien Y Mendoza 1400 Aproximadamente 1300 Y de vuelta No obviamente Vuelo directo Exacto Sí sí Una cosa Siempre nos gusta Por ahí hablar Y que nos cuente La gente que sentamos Acá en el living Es Cómo lo ayudó La UNLP A poder generar Proyectos así Y tan exitosos ¿Qué nos puede decir vos? Y la formación Es esencial La experiencia No solo en lo práctico También en lo teórico Digamos Nosotros Bueno yo soy diseñadora Diego es desarrollador Multimedial De la UNLP Éramos como los dos pilares Del proyecto Y a la hora De encarar El emprendimiento Es necesario Tener esa Esa formación De aparte estar seguro De lo que uno hace Y creo que Eso depende también De todo lo que vos adquiriste ¿No? Y la verdad que Muy agradecido La universidad Por habernos formado De esta manera Y poder Poder largarnos A hacer estas cosas Paso volando Ya está Ya se terminó Repitamos la página Las redes Bueno la página es En volemos.com.ar En Facebook Twitter Y Instagram Es volemos.ar Bueno Muchísimas gracias Ana Bueno lo dejamos a todos Con de una Y volvió a Claudio Muchas gracias Mucho más Mirá parezco un pirata Con esto Mucho más discreto Muchas gracias A los chicos de Postpolíticos Que han hecho una excelente Entrevista como siempre Qué lindo le queda eso Claudio ¿Cómo? Qué lindo le queda el turno Pero ni se nota Ni se nota Pero después van a decir Que quiere tapar la pelada Van a decir Que quiero ser pelado Nosotros nos vamos a meter ahora Con pasito a pasito ¿Sí? La sección De Julieta Iriarte Mirá Tiene presentación Vamos a ponerle una presentación A ver ¿La tenemos? No Bueno No está bien Claudio No se haga problema Esto se llama estirar Pero nadie se está dando cuenta Igual Esto queda Usted vaya entrando Como si nada No está Claudio Recuerda Siéntela El tiempo de televisión Es tirano Acomódese Y yo vengo para acá El tiempo de televisión Es tirano Yo me corro Por eso Lo bueno Claudio Es que esto Es televisión en vivo Y no se nota Acomódese la silla Un poco más alta Y listo Ahora sí Avíseme Con ustedes Julieta Iriarte ¿Cómo le va a hacer un aplauso Un aplauso grande Muy bien Che que prolijo Que prolijo quedó Esto último Me encantó Me encantó la presentación nueva Ni se notó Ni se notó Que no salió No Ni se notó Que la hice No Ni se notó Que no la hice ¿Cómo le va Señorita Julieta Iriarte? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Porque siempre se Estamos como muy juntos Siempre se quejan De que nos estamos moviendo mucho Parece ser una calecita Los dos Pero bueno Está bien Pero queda bien Queda prolijo Muy bien ¿Qué me trajo para el día de hoy? Me dijeron que estuvo recorriendo Centros culturales Y que estuvo haciendo actividades Estuve tocando el cajón peruano ¿Tocando el cajón peruano? Sí Y un tambor Que no sé cómo se llama Un timbal Un timbal Un tambor Que no sé cómo se llama Un timbal Perdón Perdón Podemos mostrar al público Que nos está acompañando En este momento Son mis fans Ah, son los fans ¿Fans de Julieta Iriarte? Mi club de fans Totalmente Muy bien Ahí tenemos el fan Me parece el banco de suplentes Cosa que Si pasa algo Se preparan y entran Y entran Bien ¿Cómo se llama el espacio? ¿Cómo se iba a recorrer? Fuimos a Espaces Sudaca A 7, 68 y 69 Muy bien A hablar con Fernando Álvarez El coordinador Y también profesor De varias actividades Que dan En el centro cultural Y nos estuvo contando Qué tipo de actividades Están haciendo Hace cuánto que están ¿Le gustó? Me gustó Sí, me gustó Y aparte Nunca había hecho Nunca había tocado El cajón peruano Ni nada O sea, nada de percusión Más que una batería Pero poder volver Bien, pero Yo estuve ahí Y se sorprendió el profesor Con que usted Era muy habilidosa ¿Viste? Hasta yo misma me sorprendí Vamos a sacar artistas De este programa Que dicen No sirve para nada Sí, sirve para generar artistas Sí ¿Tenemos una primera parte En la entrevista? Tenemos una primera parte Vamos a ver Qué nos cuenta Sobre el centro cultural Y después le seguimos Contando a ver Qué pasó Muy bien Perfecto Vamos a ver entonces La primera parte Apuramos Eso Manténelo Seguilo Patacul Espacio Sudaca En primer término Surge como la necesidad De un grupo de músicos De la ciudad Músicos que nos dedicamos A la música latinoamericana A la música popular De trabajar juntos Lo primero que hicimos Fueron talleres De música brasileña Que era lo que estábamos Investigando en ese momento Tiene 10 años ya el espacio Y eso con el tiempo Fue creciendo Digamos Se fueron sumando Distintos estilos Nos fuimos enfocando Cada vez más En la percusión Y hoy ya después de 10 años Bueno Ya es un espacio Un centro cultural Más complejo Más grande Con más actividades Es un lugar donde se da danza Donde se enseña música Donde se trabaja mucho La percusión Es una productora también De eventos Grabaciones Audiovisuales Y ya es un colectivo De autogestión Artística Enfocado en En la cultura latinoamericana Con un desarrollo Más variado Que lo que fue al principio Que era solo Talleres de percusión Los ensambles De este año Que los doy yo Son talleres Super integrales Digamos Y además La gente que viene al espacio Es muy variada O sea Hay mucho alumno De la Facu Que está cerca De Bellas Artes Que viene a ser Algún complemento Pero también Hay mucha gente Aficionada a la música Y con ganas Que encuentra acá En el espacio Un lugar donde poder Sacar eso Digamos Entonces en los ensambles Se da mucho Esto de Hacer música Digamos Y jugar un poco A estarlo más cerca De la práctica De un músico profesional Los segundos viernes De cada mes Hay una roda La roda es Digamos La formación Folclórica Si querés Del samba De Rio de Janeiro Que se toca Informalmente Improvisadamente Alrededor de una mesa Por eso La palabra roda De rueda Entonces nosotros Con los alumnos Del espacio Que ya tienen Diez años Hacemos Una roda Estable Una vez por mes Después hacemos Muestra Cada dos o tres meses De cada uno De los talleres Específicamente Ahí veíamos el espacio Muy interesante Muy grande el lugar Es re grande Re grande Si Porque tienen arriba No con esa mentirosa Por favor ¿Por qué? Si Pues ya la tienen con usted Si 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 Hoy hay una tensión Ahí con Fede Acá el gaseo me decía Que él también Tocó un cajón peruano Pero no en ese orden Fue diferente Como la tocó Bueno Lo averiguaremos después Después le preguntaremos Cómo fue Pero si Es un salón muy grande Porque arriba Dan clases De distintos tipos De danzas Latinoamericanas Y abajo Se juntan Siempre a percusionar Los grupos Pero si Es bastante Bastante grande el lugar Y él decía Que hay actividad Los viernes Los segundos viernes De cada mes Hoy por ejemplo Hoy por ejemplo Hay roda sudaca A las ocho y media Con entrada libre Y gratuita Así que Los que se quieran sumar Están más que invitados Perfecto Muy bien Acá podemos Miren Hemos abierto A ver si podemos Abrir el plano Para mostrar Miren que lindo Que quedó Abrimos el espacio Para El consultorio El consultorio del amor Sí Destrabar parejas Destrabar parejas No sé Hacemos Uniones Uniones también Uniones Por ejemplo Antes del corte Vamos a mostrar Allá No sé si lo tenemos A la pareja Que estamos uniendo Ahí está No No la tenemos A la pareja Ahí está Miren que linda Esto es como cupido En un rato Es cupido Es cupido Se llama Es cupido Vamos a estar hablando Con la pareja Que se puede formar O no formar Me gusta Un hombre mayor Me parece Qué lindo Lo diga Claudio Porque no se ven ellos No se ven No le podemos decir Las características De cada uno Claro Ah es verdad No puedo decir Quién es mayor No se conocen No se conocen Exactamente Pero por ejemplo Ellos pueden ir Si se forma la pareja A Espacio Sudaca A hoy una cita Hoy una cita A la Roda Sudaca Pueden ir Y vemos por ejemplo Distintos espacios De la ciudad De la plata Como Espacio Sudaca Que en alguna situación Han pasado mal Hablaba usted Respecto a esto Hablamos Si porque bueno La coyuntura Política En esta gestión Es bastante complicada Para los No solo para los centros Culturales Pero en este caso Han cerrado Muchos espacios Bueno hemos tenido Los chicos de Lolga Vázquez Por ejemplo Y otros centros culturales Que sufren O clausuras O muchas denuncias De los vecinos Y bueno Fernando Nos contaba Cómo llevan ellos Adelante Esa situación Así que si quieren Vemos la segunda parte Muy bien Vemos entonces La segunda parte Daniel ¿En qué te has transformado? No No vemos La segunda parte Bueno no la vemos Yo creo que Estaba en contra suyo Básicamente No le tiraron la apertura ¿Sabe por qué? Porque quieren tutoriales Quieren tutoriales Exactamente La gente quiere tutoriales A ver ahora Tenemos la segunda parte Vamos a verla entonces A ver Tenemos una actividad Que es un derecho De la gente Que existan espacios culturales Lugares de formación Y hacer que la cultura popular Crezca y se transmita Es una obligación Casi del Estado Para nosotros Y a veces sentirnos Ni siquiera te digo El apoyo Nosotros no Por ejemplo Tenemos un espacio Muy grande Que cuesta muchísimo Sostener Y lo hacemos Fuerza de militancia pura Acá Nadie saca Rédito económico De todos los que Estamos formando parte De esto Y yo te diría Ni siquiera No nos preocupa Ni siquiera Contar con el apoyo Pero Si es preocupante Que Además de no contar Con el apoyo Exista cierta Persecución Digamos Hay un contexto Político Que habilita Un discurso Que Todo el tiempo Está privilegiando Una cuestión Más individual Y no una cuestión Más colectiva Entonces hoy Nosotros no queremos Molestar a nadie Pero hoy un vecino Que escucha un tambor Y se enoja Tiene mucha más repercusión Que Un grupo gigante De artistas Que da Un montón De sustento Y data A nosotros Acá también pasan No sé Tenemos más de 200 alumnos Pasan más de 500 600 personas Por mes Es un espacio Que trabaja Digamos Yo particularmente Hago trabajo voluntario En los barrios Llevando este contenido ¿No? O sea Y a veces Sentirse uno Que Yo creo Que tiene que ver Con Sacar Algún rédito político Del malestar Del vecino Con respecto A no sé qué Nosotros a veces Terminamos siendo Medio víctima De 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 ese discurso Que se habilita De que El malestar De uno Que no queremos Que suceda Para nadie Está mal Y hay que corregirlo Y hay que sellar Y hay que Trabajar Y hay que No tocar tarde Y todo lo que sea Pero Digamos Nosotros sentimos Que hay mucho más apoyo Y está habilitado Un discurso Que Que favorece Al individualismo En vez de Protegernos a nosotros Y darnos una mano Para que No molestemos a nadie Y tratar de regular La situación Encanto la nota Sí, a mí también Me reújo Muy lindo el espacio Vamos a estar recorriendo Los distintos centros culturales Y espacios de arte De nuestra ciudad Con usted ¿Sí? Sí, por supuesto Y vamos a estar haciendo cosas Muy bien Muchísimas gracias Y vamos a seguir Con los tutoriales Una vez a la semana Por supuesto Nosotros vamos a dejar A esa pareja Venga, venga conmigo Bueno, la acompaño Vamos a dejar A esta pareja Acá Hasta la semana que viene ¿Sí? Veremos si la semana que viene Hay unión de pareja o no ¿Habrá Claudio? ¿Una semana los va a dejar ahí? Juan Carlos Una semana Y en la semana que viene Vamos a ver si se puede Juan Carlos Sí, Juan Carlos ¿Suyo? Gastón 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 y Juan Carlos Gastón y Juan Carlos No, no, no No seamos obvios ¿Cómo? Gas, creo que le dicen Gas Gas Y usted, Arlos Nosotros nos vamos a ir Y la semana que viene Veremos si se forma o no Una unión de pareja Vamos a ver qué pasa Vamos a trabajar ahí Vamos a estar trabajando A ver si se forma unión o no La unión de pareja Gracias, señor TMU Gracias a usted, Claudio Muchas gracias a todos A todas y a todos Los que han estado aquí A los cámaras A las cámaras Que han estado de este lado Nos volvemos a encontrar El día viernes Mañana juega gimnasia Así que no la busquen a Nati Porque va a estar tirando piedras en Córdoba Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!